¿Cómo están gente de YouTube? Espera, ¿qué? ¿No David está viendo este video? Bueno, qué buena suerte tienes Porque te tengo 30 curiosidades de pantas vs zombies Hoy le tocó el antiguo hijito Bueno, sin más relleno, comenzaremos Bueno, número uno El antiguo hijito tiene dos jalapinos que es el nivel más fuerte del mundo Número dos Este ¿Por qué? ¿Por qué no se le ocurrió que regresaría la planta? Que congelaría todo, pero contra toda ella Porque ella no sirve para nada La carta oculta y lanzamaes Y lanzamaes iban a estar juntos Pero Pero Porque lo hizo entre los más piratas de la llegada Los zombies más odiados de este mundo son El zombie juego El zombie levanta tumbas Y el zombie Y el zombie faraón Hasta el zombie Hasta el zombie que tiene la bandera rápida Mejor 10 curiosidades Los zombies más lentos de este mundo son El zombie camello porque es el más lento porque se arrastra así solo Número siete Número siete Poca quería poner unos zombies Pero Pero iban a poner la zombie quiopata Y el zombie Y el zombie Y un zombie que sería Que tenía una manta Creo que era Creo que Es muy difícil Debe ser Lo peor poca lo desechó Número ocho Los Las penatas más fuertes de este mundo son Bunchuy Y Y La repetidora Número nueve Número nueve Los Este mundo Es el más fácil Y también los mares piratas La zona de infinito es la más fácil del mundo Número nueve El comer La comer pieza es una heredada Porque Parece una heredada Pero En el primer juego Parecía Un Una rama Número diez Final Muchos Muchos dijeron Muchos dijeron Que este nivel Iba a ser Más fácil Pero En la parte del Antiguo Iba a ser Tan difícil de controlarlo Chao Pau